Esa mardita mujer que me dejó a mí con mis niños Esa mardita mujer que me dejó a mí con mis niños Mi joven me da la vida Y ese corazón tan bello Por él yo me moriría Ay, 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 oh my Ay, ay, yo vida Pero qué fue esa vida No tengo dinero, pero tengo familia